Por ejemplo, Sofía Morondis iba con un trabajo a Disney y canceló el viaje para estar acá. Y mi hija también. ¿Tu hija también canceló? Yo me voy la semana que viene de vacaciones. ¿Qué? ¿Tres días? ¿Perdón? ¿Sabés de vacaciones? Lo pedí, lo sabés vos. ¿Tenemos que buscar un reemplazo? Sí. Qué lindo reemplazo va a haber. Ángel Lebrito lo sabía. Además ya sabíamos, porque recién viste cuando dijo, nosotros estamos 365 días. Y ella dijo, tenemos 365 días. Menos las vacaciones. Y bueno, ahí ya lo venía diciendo. Las tengo por contrato, Grace. Por supuesto. Y de verdad. Y pedí, igual me voy cuatro días, nada más. Y no me animé ni se animó ella a ir. Yo tenía todo pago. Y no está para arriesgar mucho. Pero Lola, te desayas a los domingos. No, Lola. Bueno, pero a ver. Mejor que no se vaya. No se va, pobre. Mi marido me decía, está segura, pobrecita. Le digo, mira, tiene 18, es un trabajo. La gente tiene que tener una responsabilidad en la vida. Lolita se quedó sin esquí. Pobre. Pobre santa. Qué drama. Qué esfuerzo. No dije nada, lo estoy haciendo. Estoy viendo. Está bien.